Florentino le pone precio a Modric ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo especial sobre todo este tema de Luka Modric y el Inter de Miran En este vídeo te traigo las últimas novedades sobre lo que ha dicho Florentino Pérez sobre el tema del Croata Pero antes de ir con todo ello, te pido que te suscribas a mi canal si es que no lo estás Para tener los mejores vídeos del mundo del fútbol Bueno, pues hay mucha preocupación de esto que ha saltado en los últimos días con todo el tema de Luka Modric Me tenéis los comentarios hechos un bebedero de pato y he dicho voy a hacer un vídeo explicando todo esto Os pongo en situación de cómo está siendo la cosa ya de que desde hace un par de días Tanto Sky Sports como La Gacheta vienen informando de un interés del Inter de Miran con Luka Modric Pero un interés que habría ido más allá, que ha llevado a portadas incluso Y que habría tenido ya una reunión de representantes del club italiano, del club de Milán Con los agentes de Luka Modric e incluso con su mujer Pues en esas reuniones le habrían explicado que querrían unirle a su proyecto Hacerle un último gran contrato en su carrera y hacerle la piedra angular Pues de este Inter de Milán que está resurgiendo Y ojo porque de esas reuniones, según lo que está informando la prensa italiana Los representantes, los emisarios del Inter de Milán habrían salido realmente optimistas Con que Luka Modric pudiera hacer un movimiento Ya que la única vía por la que Luka Modric podría fichar por el Inter de Milán Es que, no sé si se declarara en rebeldía, pero le pidiera al Real Madrid salir del club Algo pues que ya hizo, por ejemplo, no voy a ir al tema de Cristiano Ronaldo Pero que por ejemplo hizo Xavi Alonso con una edad similar Pues fue donde Florentino Pérez y le dijo que quería probar algo nuevo en el Bayern de Múnich De las charlas estas que tuvieron con la gente de Modric Pues ya les digo que estaban optimistas con que se pudiera producir esta situación Y de hecho en Italia pues creían que el sueño de tener a Luka Modric Cada día era menos imposible Y la preocupación pues iba creciendo en el madridismo Hasta que había salido a hablar Florentino Pérez en Miami Y ha dado carpetazo completo a la situación Ya que ha dicho que el que quiera contratar a Luka Modric Tiene que pagar los 750 millones que hay en su cláusula de rescisión De hecho os dije que eran 500 Pero bueno, no, parece que son 750 la cláusula que tiene Luka Modric Que va a cumplir en septiembre 33 años Así que parece imposible que pueda salir del club Porque ya realmente ha perdido a Zidane Ha perdido a Cristiano Ronaldo Y no está dispuesto bajo ningún concepto A perder a la brújula en el centro del campo Un futbolista encima Que por mucho que tenga 33 años pues viene de ser el mejor jugador del mundial Es absolutamente clave en el Real Madrid Y además pues bueno, una cosa que no sé si cuenta mucho o poco Pero creo que a día de hoy es el jugador favorito de la afición Y el que pone de acuerdo prácticamente a todos los madridistas Así que pues el Minter de Milán ya sabe Que si quiere tener a Luka Modric tiene que pagar 750 millones Una cosa que evidentemente no va a pasar Y esto deja claro pues que el Real Madrid ya no quiere perder a ningún futbolista más En las ruedas de prensa en las dos que ha dado Lopetegui Tanto antes como después del partido Ha hecho hincapié en que bueno Pues parece ser que tampoco le importa mucho que no le traigan a nadie Pero por favor virgencita déjame como estoy Y no me quites a nadie Ha dicho que no quiere que salga ningún futbolista Y bueno pues mucho menos va a salir el mejor futbolista O el mejor centrocampista del mundo Y el mejor centrocampista seguro Que tiene esta plantilla Así que bueno ahora está diciendo mucha gente Que por qué han salido estas portadas Y qué busca Luka Modric Y vamos a ver si lo que busca pues no es una renovación Aunque yo creo que esto todavía pues va a tener que esperar Modric como os digo cumple 33 años en septiembre Tiene contrato hasta 2020 Y entraría en el siguiente contrato ya con 35 años Será momento de hablar pues a partir de enero de una extensión de contrato Pero no creo que el Real Madrid le vaya a ofrecer más de un año de contrato Yo me imagino que será algo similar a lo que hizo con Pepe Un futbolista que ya pues en sus últimos años Con la misma edad más o menos con 35 años Quiso firmar un contrato por dos temporadas Pero el Real Madrid solo le ofrecía uno Con una segunda supeditada a disputar ciertos partidos A cumplir ciertos objetivos Así que ese me imagino que será el camino de Luka Modric Porque ya sí que es cierto que el Real Madrid Pues ahora tampoco le va a ofrecer nada Estaba leyendo un artículo del Marca sobre este tema Y decían que en el club no creen que Luka Modric Vaya a ir a pedir ningún aumento de contrato Ni de salario en este punto Así que pues bueno tendrá que esperar a ver cómo acaba esta temporada Y ahí yo sí que estoy seguro que el Real Madrid Pues por lo menos le ofrecerá un año más En una política que ha repetido con todos estos futbolistas Que ya entran en una edad que quieren firmar su último contrato en el club En vez de salir pues a una liga más exótica ya Con 34 o 35 años Y yo creo que pues seguro llegan a buen puerto Porque Modric es un jugador que nunca ha dado ningún problema Que sigue demostrando que tiene un rendimiento extraordinario Y que bueno lo que os digo es de los más queridos por todo el madridismo Así que podéis estar tranquilos No hay caso Luka Modric Luka Modric se va a quedar en el Real Madrid Está reportado a la pretemporada ya por el próximo lunes Y tendrá pues ahí una semanita para intentar preparar lo mejor posible La Supercopa de Europa Y vamos que va a seguir dando alegrías al madridismo Y que aquí sí que se planta en banda el Real Madrid Y no va a negociar por nadie Después de haber perdido a su entrenador A su mejor futbolista Ahora tampoco va a vender al estandarte del centro del campo Y de estos años gloriosos Que han sido bajo la batuta de Luka Modric Bueno chicos hasta aquí el vídeo de hoy especial sobre Luka Modric Ya veis que estoy en el set de verano Acostumbraros a verme así con los palitos Porque ahora voy a estar 10 días aquí en Vitoria Donde soy yo pasando unos días que vienen fiestas Además intentaré jugar un poquito al golf y hacer esas cosas Así que acostumbraros a este nuevo set Y nada, dejadme un comentario de lo que pensáis de Luka Modric A ver si hay algún loco por ahí que querría venderlo Por eso de que tiene muchos años que ya está amortizado Y esas cositas que se decían con Cristiano Ronaldo Dejádmelo en los comentarios Y si no te habías suscrito pues suscríbete Y también te recuerdo que tienes en la descripción mi Instagram Por si quieres seguirme en otra red social Gracias por estar ahí Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Suscríbete al canal!